Y así pasó el carnaval 2023, los ensayos, los desfiles, los escenarios. Queremos agradecer a la Intendencia Departamental por el apoyo a este proyecto. También a la Comisión de Carnaval que nos dejó trabajar en todos los escenarios. A los compañeros del canal, a la directiva y a toda la prensa en general que siempre nos alentaba en cada informe. A los conjuntos que nos permitió filmar todos los ensayos. Y también y fundamentalmente al pueblo carnavalero que cada vez que nos veía nos hacía un guiño. Cada vez estás más rayado, rayado. Y esa es la idea. Gracias por ver el video.